Con la intención de quedarse llegó a Iquique la Universidad de Santiago de Chile USACH y proyectar desde Tarapacá su atención académica a la macro zona norte entre Copiapó y Arica. Sus objetivos apuntan a ser un elemento integrante en el mejoramiento de la calidad de vida de las diversas comunas de cada región. La empresa USACH que es la sociedad de desarrollo tecnológico es apoyar el desarrollo de las personas a través de la otra empresa USACH que es Capacitación USACH donde se van a dictar todos los diplomados, postítulos, magíster y capacitación en diferentes áreas. Y también el desarrollo social y comunal a través de la Fundación Universidad Empresa. Las actividades estarán orientadas a ofrecer formación y capacitación que permita el desarrollo y crecimiento de las empresas, las personas y la sociedad sobre la base de la experiencia académica de la USACH. Data de 163 años de vida, fue acreditada por 6 años, tiene una cantidad bastante significativa porcentualmente de doctores dentro de su área académica y su estándar de calidad está demostrado porque es la tercera universidad más reconocida tanto por los alumnos de toda la educación media a nivel nacional como también por el medio periodístico. La USACH está calificada como una de las siete universidades más completas y complejas del país sobre la base de la investigación, docencia y vinculación con el medio lo que fortalece su oferta. Tenemos un curso ya programado para partir la tercera semana de abril que es un curso del área minera que es análisis, planificación y programación del mantenimiento ya que está orientado a la parte minera. También estamos promocionando un curso de las nuevas metodologías de contabilidad y tributación la IFRS que estaría partiendo también o queremos que parta a fines de abril. Este año la USACH no ofrecerá cursos de pregrado y su intención es abrir una batería de 10 diplomados, 4 postítulos y 2 magísteres. Su permanencia está condicionada a la demanda de los nortinos que ya han manifestado una buena recepción.